Del 25 de noviembre al 5 de diciembre, Puerto Rico estará representado en Colombia compitiendo en los Juegos Panamericanos Junior, una plataforma que busca mantener al futuro del olimpismo enfocado y donde los atletas podrán competir a un alto nivel. La verdad que hay un entusiasmo increíble en una delegación, como bien dices, es la primera vez que se celebran los Juegos Panamericanos Junior. A partir del día 25, todos estos aletas tendrán la oportunidad de competirse de tú a tú con los mejores aletas del continente, cada cual en su categoría, aquí hay deportes que comienzan en los 14 años como la gimnasia, hay deportes que van hasta la edad de 23, 158 aletas puertorriqueños están listos para entrenar al terreno de Juegos. Para el Comité Olímpico de Puerto Rico y su presidenta Sara Rosario, visibilizar a este grupo es importante porque son el futuro del movimiento olímpico. Es lo que hemos querido siempre, que se sientan ellos que son atendidos como si fueran una delegación adulta en términos de la vestimenta, en términos de la preparación que le hemos podido dar dentro de las circunstancias difíciles del COVID. De verdad que hay mucho entusiasmo con sus familiares, para ellos es una experiencia única, una experiencia nueva. Usualmente estos aletas compiten, pero compiten cuando van a su deporte nada más. Aquí estamos hablando de que vamos en 25 disciplinas deportivas de Puerto Rico nada más, así que ese compartir con los demás países también del continente les va a servir de mucho estímulo y motivación para que realmente vean el futuro como algo excelente para cada uno de ellos en sus carreras deportivas. Está en buenas manos el futuro deportivo de nuestro país. Está en buenas manos y lo que queremos en el continente es seguir desarrollándolos a ellos, que se sigan enamorando de la parte olímpica y que tampoco se quiten. A veces para ellos es muy difícil la transición de escuela superior a la universidad y lo que queremos es realmente que vean la importancia del deporte, que el deporte está siendo un evento único para ellos, así que mucho entusiasmo, mucha alegría y obviamente cuando uno trabaja con atletas de estas edades, de verdad que uno se llena mucho de buena vibra.